Jesús Bernal, nuestro compañero y corresponsal en la perla tapatía. Jesús, Chivander va a estar otra vez en el Chivar para este partido. Saludos, saludos Álvaro, buena tarde, sí, así como también va a estar Óscar Mejía, que le anuló el gol a Pabel Pérez aquí en el Acron, él va a ser la encarga de dirigir el partido. Sí, Óscar Mejía, un árbitro chivista, un árbitro chivista. Sí, tampoco podía ser tan descarado este Jesús, por Dios. No, no, no. Le anuló el gol a Pabel Pérez hace una semana. Oh, sí, pues sí. ¿Y qué? ¿Y mal anulado o qué? Mal anulado. Mal anulado. No era la jugada inmediata, viene un rebote de de Orrante y luego cae el gol. Viene el rebote de Orrante y luego cae el gol, Álvaro. Tergiversal y ya manipulan los reglamentos como quieren. Bueno, bueno, en fin. ¿Quién va a ser? Ah, Chivas juega de local. Telemundo transmite. ¿Chicharito titular? Tendría que ser. Si revisamos la estadística de todos los últimos partidos de Chivas como local desde que debutó Javier Hernández, pues ha sido titular contra León, contra América, contra Puebla, contra Querétaro y contra Toluca en la liguilla. Entonces, tendría que ser el caso de Javier Hernández para arrancar como titular el día de mañana. ¿Algún otro cambio o modificación Jesús o se mantendría el mismo once? No, lo mantendría. No, como que ya ha encontrado esta base Fernando Gago, luego no hay mucho tiempo tampoco para ir trabajando entre partido y partido. Le ha gustado lo que ha mostrado el equipo hasta ahora, que saltó la ronda contra, después de derrotar a la escuadra de Toluca y sostiene. Sostiene, digo, queda la duda de Javier Hernández, pero pues si vemos la estadística, está claro que tendrá que arrancar el día de mañana. Oye, Jesús, y va a dejar en la banca de arranque a su goleador con siete tantos, el Pocho Guzmán. Mira, en el partido pasado ya lo incluyó en el medio campo como titular. Había mencionado a Fernando Gago que le había gustado mucho cómo había trabajado al Pocho en las últimas semanas y con el gol que hacen la ida ante Toluca, bueno, le otorgó ese sitio al capitán precisamente del equipo. Por ahora lo sostendría y el sacrificado sería precisamente Isaac Brizuela para pues quedar en la banca luego de que él estuviera jugando por el extremo derecho y el lugar en el extremo derecho sería para Roberto el Piojo Alvarado. Uy, 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 bueno, nada más por último, ¿cómo está el ambiente para el clásico? ¿Calientito? Muy bien, Álvaro, sí, la verdad es que la gente respondió, mira, estuvo un poco raro porque salió una preventa para Chivabonados primero, pero a los boletos les incrementaron evidentemente al ser una semifinal, subieron de precio, no se agotaron, pero de inmediato a las ocho de la noche lo sacaron y a las nueve ya no había, entonces se va a llenar mañana el estadio, a este partido suele venir mucha gente también de otras partes del país e incluso de los Estados Unidos para verlo por la magnitud y la importancia que tiene y aquí en la ciudad, pues todo mundo, a excepción de los atlistas, todo mundo está volcado con Chivas. Y la reventa todo lo que da. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Y aprovecho a los de Estados Unidos. Te mandamos un abrazo, Jesús Bernal. Pietra, ¿estás contento que Chicharito arranque? No, yo preferiría que arrancaran con Marín. Es que el otro día lo vimos, ¿no? Lo que tuvo en el partido, pues no está, no está al cien. Pero. No hemos visto iniciar los partidos. ¿Cuándo va a estar al cien? Yo pienso y yo pensé que su jerarquía y su experiencia podrían servir para que el equipo camine y y la verdad es que desperdició una jugada muy importante, ¿no? Sí, Zidane seguiría jugando. ¿Te parece una cosa? No, no, no. No me preocupa lo de Marino y Chicharito. ¿Qué, Jorge? No me preocupa esto. ¿Qué le preocupa? Me preocupa más que quita a Brizuela. Pues sí. Entonces, ¿el piojo va a ir para allá? Porque el sistema, el funcionamiento defensivo, siempre hemos hablado, mejoró la jugando mucho con Brizuela y Pérez. Sí, por el sacrificio de Brizuela. Por el sacrificio. Y la posibilidad del piojo que mejoró mucho porque él se quedó más adelante pegado al delantero. Sí. Y ahora, tú vas a perder en las dos el piojo que va a venir atrás y quién va a hacer el trabajo. Y el piojo no tiene la característica de Brizuela. Y América, en los últimos partidos, tiende a llevar al piojo a la banda para que no se dé la vuelta. Pero a ver, ¿no le sacas mayor provecho al piojo al varado por la banda? No. Con esa famosa jugada que tiene de partir de afuera hacia adentro. Se la tiene medidita, solo Camilo Vargas se trajo ese gol. Y Quirétaro. Es que yo creo que esta temporada fue muy buena el piojo al varado por dentro. Pero para mí, por fuera, le sacas mucho provecho. Pero si juega perfil cambiado, tiene que voltearse. Hablar de piojo, el mejor jugador de la temporada. ¿Dónde estaba? Ah, eso sí, eso sí. Fue por dentro. Esta temporada fue por dentro. No pasa nada. Pero es que aparte, la función que cumple por dentro, dependiendo de si va o no va por el costado a alguien, él tiene la opción ya de tres cuartos de cancha para el EMP. Claro. Incluso parecer que luego es donde busca por perfil cambiado, que es lo que dice Álvaro, es cierto, enganchar para... Bueno, fue más o menos la forma como... ¿Pero a quién va a atacar, Rafa? ¿Pero a quién va a atacar? No, es que si quitas a... Es que no metas a Guzmán. Yo pienso... No, 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 pero... A Reyes, según el... A Reyes. Es que yo creo que también por eso lo puede estar haciendo Gago. Pero a ver, fíjate nada más. ¿Por quién va a defender por ese costado de América? Fíjate nada más. Una buena que le voy a dar a Fidalgo, para que veas. De la izquierda. Para que vean que le voy a dar una buena a Fidalgo. ¿América? Porque va a poner al varado por derecha. De extremo derecho. De extremo derecho. Yo lo dudo, ¿eh? Sí, ¿quién defiende como lateral por izquierda de América? Sí, pero a ver, ahí te va. Yo creo que por eso también lo pone. Una cosa que reconozco de Fidalgo es que Fidalgo con el lateral izquierdo de América le han hecho el dos contra uno al piojo y lo han neutralizado. A ver, Tuca, pero tú has dicho que el lateral por izquierda es quizá la posición más frágil que tiene América. Tú has preguntado mucho por Fuentes, por ejemplo. Sí, exacto. ¿No tendrá que ver eso en la decisión de Gago? Que el piojo al varado vaya y ataque a ese lateral. ¿Quién es mejor encarador, Brizuela o el piojo? El cone. Sí. El cone. Para buscar profilidad. El cone busca por fuera. En el mano a mano, por velocidad, es mejor al varado. Yo lo que digo es que están los dos centrales. Están los dos centrales de América. ¿No crees que sea más rápido al varado? Yo creo que es más rápido el cone. Y el centro delantero, sea marino o sea el chícharo, amarra a los dos. Y por eso lo que tú dijiste, él de aquí está libre y puede salir acá y queda mano a mano con el central. Ahora, lo que sí lo entiendo es lo de Javier. Eso sí yo no lo entiendo. Pues a ver. Es que tú con quién iniciarías, de eje de ataque. Con el sentido. Claro. Desgastaría primero y después. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y cada directivo es un compromiso también. Ahora, vemos de afuera, desgasto y después meto. Qué bueno, eso no le gusta a Álvaro, ¿no? Al segundo tiempo. ¿Qué gusta? Lo del día a día. No estamos en el día a día. Lo que está clarísimo. No me gusta que te eximas de opinar. Ahora lo dijo tu hermano, tu maestro, tu sensei, tu club, tu líder. No, no, no. Ahora que lo dice él, quizás, si te gusta. No, no, no. Esta dupla llegó para quedarse. Vamos a ver cuánto tiempo. ¿Por qué le estás diciendo la muerte del Tuca o qué? No, porque me ha arrañado en la vida. Lo que sí está clarísimo. ¿Qué te ha dado resultado? No, tener al piojo por dentro. ¿Y? Sí. ¿Y los partidos que Chivas viene bien? ¿Ha iniciado Guzmán? No. Pero tiene siete goles. Tuca, yo creo que Guzmán no va a iniciar. Yo creo que Guzmán no va a iniciar. Y entonces iría con... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!